Vale, nada, hay que seguir, sin más Hay que seguir sin más, así que Deshazte de la amenaza que representa el señor House Para la RNC Pues allá que vamos ¿A dónde me manda a ir? Que me deshaga de... Del señor House Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir a objetos, vamos a ir a ayuda Y vamos a tomarnos un sigiloso ¿No nos ven? Lo que pasa es que somos enemigos Nada de control Señor House Wait, aquí vamos a hacer uno rápido Pone hablar No puedo hablarle ¿Abrir cámara? ¿Por qué has... Hecho esto... ¡Dios! La RNC me pidió que me deshidiera de ti Esas serpientes Por ellos Triste Desviada Puta Te dejaré vivir aunque no podrás controlarlo nada Eso es peor Ha llegado Ha llegado Ha llegado tu guardhouse Puede que haya... Un infierno para ti Un tártaro Inhóspito Pero si pareces un... O sea, tío Un huevo Un cojón deshidratado Y no hay nada más por aquí La casa se ha ido a la bancarrota No, no te golpear caníbal Te lo puedes comer, supongo Entonces Aquí estás Informa ¿Sigue siendo una amenaza el señor House? He matado al señor House Una chorrada menos de la que tendremos que preocuparnos Buen trabajo Nuestros esfuerzos tampoco han pasado desapercibidos Los jefazos llevan tiempo abarajando la idea De que el presidente visite la presa Para reunir a las tropas, subir la moral y esas cosas A la vista de nuestros últimos logros Por fin se sienten seguros para organizar todo el tinglado Pero mientras tengo una misión para ti Hace varios años conseguimos arrebatar la central de energía solar Helios 1 A la sección local de la hermandad del acero Fue una victoria aplastante Pero no se sabe nada de la hermandad desde entonces La mayoría cree que se extindió Y ya no es una amenaza Últimamente han desaparecido exploradores En una zona al oeste de Helios Y me preocupa que la hermandad tenga algo que ver Quiero que los encuentres Y una vez que lo hayas hecho Que acabes con ellos para siempre ¿Alguna pregunta? No quiero destruir la hermandad ¿Eh? No hay ninguna manera pacífica de resolver esto No, no pienses que la hermandad Se dejará influir fácilmente Porque hayas conseguido la ayuda de los Khan Asumiendo que no intente matarnos, claro Esta gente nos odia Y nos supera en armamento No podemos cometer ningún fallo ¿Algo más? ¿Cómo os pensáis que estoy...? Pensaba que la hermandad quedó destruida en Helios 1 ¿Por dónde empiezo a buscarlos? Buena pregunta Mis estrategas En el caso de la hermandad Voy a darle a todo Aunque no me interese Que yo sepa Así que puedo Hacerlo sin matarlos Y que se unan a la RNC Si McNamara es derrocado No es posible resolver pacíficamente El conflicto entre la hermandad y la RNC ¡Fuck! ¡Fuck! Verónica, vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Lo siento mucho Se va a ir la hermandad a tomar por el culo Exacto, por eso he guardado Otro fuera por aquí Y diría que... Que está Eh, ¿este qué? También ese Uy, me están tancando ¡Ay, mierda! Eso es un fallo Joder Con este último, vale Era la primera Tocando la playa Iniciar la destrucción del búnker ¡Bum! No es cierto, tía Hay que irse Que se maten si quieren Hay que irse Thank you, cañongaos Hacer vos Que no puedo pillarla Hola, ¿me mataron? Hostión Que le den a mis compis me da igual Mientras no me den a mí Me trajisteis cosas Gracias No, 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 no No, no Vamos a ir No 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 Vale, vamos a hacer un guardado rápido y vamos a volver a ver cómo quedó todo. Oh, no se puede volver a entrar. Queda literalmente todo destruido. Y eliminados. Uf, qué alivio. Nos vendría fatal que nos atacara la hermandad mientras nos ocupamos de la legión. Tal como están las cosas, no podemos permitirnos perder innecesariamente a un solo hombre. Pero eliminados. El presidente está a punto de llegar y sabemos que la legión no desaprovechará la oportunidad. Quiero que nos ayudes con el plan de seguridad que hemos preparado para el presidente. Su seguridad es crítica para mantener el ánimo de los hombres. Sube al centro de visitantes y habla con el Ranger Grant. Es el encargado de la seguridad durante la visita del presidente. Puedes irte. He oído hablar de ti. Me alegra que nos ayudes. Es un asunto delicado y necesitamos la colaboración de todos en quienes podamos confiar. Quedan muchos preparativos para la visita del presidente y poco tiempo. Cuando empecemos tendremos que ser muy puntuales en todo. ¿Todo dispuesto? Tengo algunas preguntas. Pregunta, pero sin enrollarte. ¿Puedo utilizar mis armas durante la visita del presidente? Confiamos en ti, así que puedes llevar tus armas. Solo procura no hacer tonterías y te protegeremos. ¿De qué medidas de seguridad disponéis? El plan de seguridad consiste en Rangers dispersos en la presa. Algunos vigilarán a la multitud y otros el perímetro. Hemos apostado francotiradores en posiciones clave y también tenemos una unidad K9 especial camuflada entre la multitud. También he bloqueado el acceso a puntos estratégicos como la plataforma de aterrizaje del centro de visitantes. Voy a necesitar acceso a todas partes. De acuerdo, te daré acceso total. ¿Tienes un programa detallado de la visita? Aquí tengo el itinerario completo, toma. ¿Tienes alguna pista sobre posibles amenazas para la seguridad? No hay dudas de que la Legión intentará algo, pero no tenemos ninguna pista clara aún. Casi me esperaría algo directo, pero dadas las circunstancias, quizá hayan pensado en algo más sutil, como un sabotaje. Pero como aún no tenemos nada fiable, tendremos que estar alerta a cualquier cosa fuera de lo habitual. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Tú, me doy con un canto por contar contigo. Haz lo que puedas. Inspecciones de seguridad, interrogar a la gente, vigilar. Ya no tengo más preguntas. Ya estoy. Bien, el presidente no llega hasta mañana. Descansa un poco, te informaré por la mañana. Me alegra tenerte con nosotros. La mayoría de mis hombres ya están en sus puestos y la multitud empieza a congregarse fuera. Nos espera un día movido. ¿Qué planes hay para hoy? El plan para hoy es que todo termine sin que nadie la cague. Supervisaré al equipo de seguridad personalmente y mantendré el contacto por... ¡Ole, Sabi! Muchas gracias por el Prime, bro. Let's go. Así que tenemos que estar preparados para lo que sea. Haremos lo que haga falta para que el presidente termine su visita igual que la empezó. Qué raro tú por aquí, eh. Let's fucking go, bro. Muchas gracias. Pues un comienzo de espectáculo. El plan llegará en cualquier momento. Si queréis hacer una última inspección de seguridad, hacedla ya. Cuando terminéis, venid a la plataforma de observación, pero no os retraséis. También te digo, un acervo de esta me podíais dar, eh. Tanto viaje, me dasé. Una decisión intelectual. Oye, no habrás visto a mi amigo por aquí, ¿no? Se llama Ben y es ingeniero. Habíamos quedado para ver juntos el discurso del presidente. Uy. Pero aún no ha aparecido. Tal vez esté en los barracones. No está allí. Ya me iré esta mañana. Habíamos quedado aquí hace una hora. No sé, supongo que me quedaré aquí esperando. Siento haberte molestado. No, si no, si no. Será mejor que te largues. Vamos a encontrarlo. ¿Alguien me explica por qué me pegan los de mi lado? ¿Los de mi bando? O mejor que no me lo explique nadie. Mejor que no me lo explique nadie. Porque nadie lo entiende. ¿Y esto es porque están desnudos ahora? Tengo ganas de ver al presidente. Ok. Tien. Tienes que alguien ha accedido a la lista de personas y cometidos con una idea desconocida. Sería buena idea estar atentos a cualquier cosa que salga de lo común. Percepción... 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 Percepción 7. ¿Puedo tomar algo que me dé uno de percepción? wait. Percepción más uno. ¿Tabaco de mascar? Para adentro. Examinar la mancha. Inspeccionas la zona y ves sangre en una llave inglesa Y una caja de herramientas Aquí han asesinado a alguien hace poco Y por el escenario Has sido uno de los ingenieros Deberías mantener los ojos bien abiertos Por si algún ingeniero se comporta de forma extraña Cuando quieras, ¿cuándo llegará el presidente? No hay más facilidad que supervisar Ingeniero Ingeniero Reparación O explosivos 50 Más 20 Quedo 44 Por 2 puntos ¿Y reparación con qué es? En plan reparación con qué es Con inteligencia, con agilidad ¿Sabes qué te afecta reparación? Porque si me tomo un Mentats, por ejemplo Cada carisma, inteligencia y percepción Me da igual Estado Reparación 52 Me la pela Vale Examine el vertibird Examine el vertibird Examine el vertibird y tetra es un objeto extraño Al examinar te das cuenta de que es una bomba Lo desactivas a élmente y la quitas del vertibird Para adentro Señoras y señores Me gustaría dar las gracias por estar aquí en esta ocasión tan especial Es un placer para mí Presentarles al presidente de la República de Nueva California Aroquímica Aroquímica Gracias por tener Y gracias a mis queridos calcanomianos Que habéis venido desde muy lejos en respuesta a la llamada de ayuda de la República He venido hasta aquí por vosotros Pero necesitamos nuestros privilegios porque vosotros asumís el mayor de los riesgos Y estáis dispuestos a realizar el más manobre de los sacrificios Para manejar el sur de la barba No deberías estar bien Una bomba en el vertibird del presidente Tenemos que sacar al presidente de aquí ya Cancelaré el discurso y enviaré al personal de seguridad para que inspeccione el área No podemos relajarnos Hay quienes me preguntan Ahora no Pero aquí estamos protegiendo ¿Qué significa que va para nosotros? En ocasiones olvidamos que la salud de nuestra sociedad vivía más allá de nuestras fronteras A veces damos por sentados aquellos privilegios por los que están a dudar Me largo de aquí Vale Vale Está a salvo el presidente El vertibird de partido sin problemas Estupendo Su muerte podría haber afectado mucho a la moral Todo esto ha sido un error desde el principio Y me alegro de que haya acabado Mientras estabas fuera Llegó el general Oliver Y dio instrucciones a todos los oficiales superiores Para modificar nuestra estrategia No tengo permiso para desvelar lo que digo Pero tengo instrucciones de enviarte a verla inmediatamente Ha instalado su campamento en el área de la oficina En el extremo sur de esta planta de energía Estás comprometido a luchar con el RNC en la batalla de la presa Hoover Que determinará el futuro de New Vegas en las próximas décadas Si hay algo que quieras hacer antes de entrar en la batalla Hazlo ahora antes de cruzar el punto de no retorno Vamos con ello Por la república Joder, te ha llevado tu tiempo venir hasta aquí Queda la boca, imbécil Necesitamos empezar a movernos Y queremos conservar el factor sorpresa ¿De qué va todo esto? Has hecho un gran trabajo para nosotros hasta ahora Y nos gustaría servirnos de tus habilidades únicas una vez más Gracias a las tareas que mis subordinados te han delegado La RNC tiene ahora una oportunidad única ¿Qué oportunidad? Ahora tenemos una oportunidad de luchar contra esos cabrones en su propio territorio Estoy en las fases iniciales de planificación de un asalto al fuerte He llamado a todos nuestros aliados Y vienen de camino a nuestra posición Una vez que nuestras fuerzas estén aquí y en posición Iniciaremos nuestro asalto Nuestra salto No sé cómo ha pasado Un puñado de legionarios ha irrumpido en la central eléctrica ¿En la central eléctrica? ¿Cómo es posible? No, no, no lo sé, señor Había rumores de que estaban entrando por los túneles de entrada atascados Pero no he podido confirmarlo De camino a aquí me he enterado de que su comandante El legado, creo que lo llaman Ha instalado una especie de base en la orilla oriental Vale, pero escúchame A menos que consigamos refuerzos Voy a necesitar que me ayudes a resolver esto Tienes que dirigirte a la posición que ocupan en la orilla oriental Y cargarte al legado Eso conseguirá frustrar su ataque Muy bien, yo me ocupo de él ¿Puedes ofrecer algo más de apoyo? Como ya dije, tenemos fuerzas de refuerzo en camino Gracias por tu... ¿Qué puedo hacer para ayudar? Creo que podrías desviar la corriente de agua hacia las turbinas del generador Eso los haría picadillo Como hamburguesas El ordenador que lo activa está justo ahí Pero a lo mejor tienes que salir para activar el sistema de cancelación manual Hace tiempo que no se usa Yo me encargaré de todo Buena suerte Voy a buscarme un lugar en el que no puedan dispararme A mí me vendría bien un lugar donde no me crasheé el puto juego Primera crasheada de hoy ¡Suuu! Vale, bien Vamos a armarla Buena Vale Vale No sé... abajo No van a parar de venir, ¿no? No van a parar de venir, ¿no? No van a parar de venir, ¿no? ¡Suscríbete! Fuera. Con el modulador voy loco. Todo el juego me lo he pasado con este arma. Me he quedado sin balas. Necesita 65 o superior de que. Espera. Guardado rápido. De manera manual. Me dejaron inconsciente al Rex. A mi perrillo. ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy matando a todo el mundo a mordiscos, es una puta satanada. ¡Los boomers, chaval! ¡Damn! Está flipando, ¿yo qué suena? ¡Locura! ¡Gracias por lo de antes! Tenemos la misión de escoltarte hasta el legado. ¿En qué podemos ayudarte? Diles de los doctrina que me sigan, nos saltaremos más adelante. ¡Let's go veteranos de la R&D! Nice. No sé qué me está pasando, no sé si por la... Por la musculeína. Pero bueno. Quizá debería cambiarla por una musculea de oro. ¡Vamos! Eso es. A matarlos a todos. Y así, como bien tenías peleas. ¿Has tenido bastante? ¿Te gusta esto? Ay, perdón. Te confundí, amiga. No. 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 guardia pretoriana cuidado con los guardias pretoriana que van a topisimo chaval 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 ¡CASTIGO! ¿Has tenido bastante? ¿Has tenido tú bastante? ¡CASTIGO! ¡CASTIGO! ¡Uf! Me estoy pasando mal, ¿eh? Uno... Dos... ¡CASTIGO! 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 ¡Un amén! ¡ WHAT? ¿O hacer? ¡CASTIGO! 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 ¡ACASTIGO! ¡Suscríbete! ¡Uf! 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 ¡Teion, qué puto susto me has pegado, cabrón! ¡Estaba flipando! Digo, me matan. ¡Hombre! ¡Hombre! Es que jamás pensé que sobrevivirías. Ni tú ni la presa. Debo reconocer que me has sorprendido y eso no es fácil. Has asegurado el futuro de la RNC. La administración quiere agradecértelo. ¿Y ahora qué? Tenemos que limpiar esto, capturar prisioneros y vigilar el este por si la legión vuelve al ataque. Aunque parece que aún están de retirada. Después veremos qué pasa cuando las cosas vuelvan a la calma y qué cara muestra el Mojave sin la amenaza de Cesar. Algo me dice que lo mejor será disfrutar de este momento mientras podamos. Y si eso supone disfrutar de Vegas, creo que os lo habéis merecido. Si no hay nada más general, me marcho. No puedes renunciar a tu espíritu de mensajero, ¿no? Lo entiendo. Tengo curiosidad por saber qué pasará a largo plazo. Pero supongo que la historia nos dará la respuesta cuando toque. Terminado. Y el mensajero, que había burlado a la muerte en el cementerio de Good Spring, volvió a burlarla de nuevo. Y el desierto del Mojave cambió para siempre. La República de New California celebraba su segunda victoria en la presa Hoover, estableciendo un control definitivo sobre el desierto del Mojave. Poco después negociaron las condiciones para anexarse el Street, Freeside y muchas otras comunidades de alrededor. Por fin, el desierto del Mojave estaba por completo bajo el estandarte de la RNC. La RNC condecoró al mensajero justo e imparcial en sus actos por todo el yermo por apoyar a las tropas en la presa Hoover. Se le otorgó la rama dorada. La condecoración civil más alta que concedía la República. Aunque algunos supermutantes y nocturnos siguieron viajando al legendario estado de Utovita, encontraron pocas pistas de su existencia. Algunos consiguieron llegar a Jakobstown, pero la mayoría quedaron vagando por el yermo, confundidos y abatidos. Todavía lidiando con sus dudas sobre su inutilidad en la última etapa de su vida, Raúl nunca pudo hacer las pases consigo mismo. Al final se fue del Mojave y se cambió el nombre, como había hecho tantas veces en el pasado. Con la ayuda de los contrabandistas, los boomers desarrollaron una relación mercantil con la RNC. Al final los boomers acabaron vagando por el yermo, aunque no consiguieron impedir que los extranjeros se colaran en Nelis. Enterrado bajo toneladas de escombros, el capítulo Mojave de la hermandad del acero había dejado de existir. Esto es lo que más pena me ha dado. Bueno. La RNC, además, los animó a que abandonaran las afueras de Vegas definitivamente. Los seguidores no tuvieron otra elección que ceder. Cuando la RNC pasó a controlar el desierto de Mojave, no solo aumentó el comercio en Good Springs y la I-15, también subieron los impuestos. Algunos, incapaces de afrontar los costes, se vieron obligados a marcharse muy a su pesar. Cass sobrevivió y vio ondear la bandera de la RNC sobre la presa Hoover. Y pensó por un momento, esto es lo que deben sentir los héroes. Estuvo a punto de decirle al mensajero que tampoco era para sentirse demasiado orgulloso, aunque se imaginó que él ya lo sabía. Esa noche Cass fue a su habitación a celebrarlo y se encontró en su cama a un soldado de la RNC cuyos barracones habían sido destruidos. Era guapo, así que se solazó con él y se largó dejando como nota de despedida una botella vacía. Por la noche, paseando por la presa, se sintió borracha, satisfecha y feliz de estar viva. Lo que para ella era el propósito último de todo. Tras la segunda batalla de la presa Hoover, los grandes Khan volvieron durante un tiempo al cañón Red Rock. La imperiosa necesidad de expansión de la RNC pudo más que la promesa de amnistía y el gobierno no tardó en expulsar a los Khan. Los grandes Khan que sobrevivieron fueron recluidos en una reserva en un lugar árido y aislado, al norte de las rutas comerciales de la RNC. Gracias al mensajero y a Lily, se encontró una cura para la esquizofrenia de los Nocturnos poco después de que acabara el experimento del Dr. Henry. Los Nocturnos y otros supermutantes del Yermo se dirigieron a Jakobstown y la ciudad se convirtió en un remanso de paz para los mutantes. Lily seguía tomando la mitad de la dosis de su medicina y aunque recordaba a sus nietos, su mente seguía desordenada y confusa. Al final se separó del mensajero y viajó hacia el oeste en busca de restos de su pasado. Tras la victoria de la RNC en la presa Hoover, el tratado temporal con los Reyes fructifica en un gran esfuerzo de ayuda humanitaria. Mientras la RNC ruega repetidamente a Freeside que se una a la República, los Reyes mantienen firmemente su independencia. Tras el trasplante del cerebro de Rey al cuerpo cibernético de Rex, este tardó un tiempo en ajustarse a sus viejos recuerdos. Al final, la mente de Rex se asentó, mezclando sus propios recuerdos con los de los largos viajes con la anciana Gibson. Aunque Novak era un objetivo de baja prioridad para la Legión, muchos de los ciudadanos de Novak murieron defendiéndolo. En las semanas posteriores, varios seguidores de Iluminado volvieron a Novak para restaurar sus defensas y mantenerla así independiente de la RNC. Hostia, los del Iluminado. Tras lo protegido en la presa Hoover, sin su líder, los bandidos de la pólvora del Correccional se esfumaron en el yermo y dejaron la prisión vacía. El Correccional se convirtió en uno de tantos edificios en ruinas del yermo, cuyos restos atesoran los buscadores que pasan de vez en cuando. La banda de la pólvora del Refugio XIX, armada con explosivos improvisados y armas robadas, fue un tormento en el desierto de Mojave durante años. Los ciudadanos de la RNC eran sus víctimas favoritas y siempre sufrían la peor de las suertes. Prim Slim demuestra ser un seriz capaz para Prim, pese a carecer de cuerpo. Debido a su lentitud, algunos sinvergüenzas logran salir impunes, pero Prim sigue prosperando bajo su vigilante ojo robótico. Y fue así como el camino de la mensajera llegó a su fin por ahora. En el mundo del desierto del Mojave se seguía luchando, derramando sangre y vivían y morían igual que en el antiguo mundo. Porque la guerra, la guerra nunca cambia. La guerra nunca cambia. Les haré los DLC también. Respecto al final con la RNC, expulsando la legión, quedándose con la presa y así teniendo un imperio durante todo el Mojave. Tengo pensamientos bastante encontrados. No es el final que yo haría. Si yo volviera a jugar, teniendo el conocimiento que tengo ahora, haría las misiones de forma diferente. Y salvaría... O sea, los boomers estarían conmigo, los khan estarían conmigo y la hermandad estaría conmigo. Y haría las misiones del servibot, haciendo así que yo soy como el dueño del strip y del Mojave. Tendría una mala relación con la RNC, pero visto lo visto, no me importa demasiado. Bueno... Supongo que no está tan mal del todo. Al final es como hemos llevado el juego. Lo hemos decidido así. Es un juego que tus decisiones repercuten en la historia. Es lo que es, lo que hay. Y la verdad, respecto a lo que la gente dice que es el mejor Fallout, lo puedo llegar a entender. O sea, lo puedo llegar a entender, no. Estoy de acuerdo. Si tengo que basarme en los modos historia, tanto del 3, del 4 y del New Vegas, sin contar los primeros, modo historia. De 3, 4 y New Vegas. Sí que me parece la más interesante. Porque el tema facciones, el tema decisiones... Te hace... Pensarte mucho las cosas. Yo me he rayado mucho. He pedido mucha ayuda al chat, aquí en el stream. He pedido mucha ayuda. He buscado muchas cosas por Google, porque no quería tampoco liarla demasiado. Y la verdad que... Guau, que lo he disfrutado una puta barbaridad, eh. 12 capítulos, si no me equivoco. De misiones... O sea, de historia principal. Haciendo muchas misiones secundarias. O sea, es un juego con muchísimo contenido. Y, joder, es que al final me faltaba por pasarme este, tío. El 3 me lo pasé, el 4 me lo pasé. Y el New Vegas nunca me lo llegué a terminar. O sea que... Que una pasada, tío. Me lo he pasado increíble. Así que... Pues nada, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo, que será... Pues... Los Dereces, supongo. Amén. Amén.